Hola gente, bien, frente al avance que se le está dando directamente desde el sistema al lenguaje inclusivo, hoy vamos a marcar varios errores que están contenidos en el uso de esa forma de hablar y vamos a ir enumerando esos errores uno tras otro para que quede todo más claro. En este vídeo va a haber información que ustedes pueden ir a contrastar, no es una reacción supuestamente graciosa ni tampoco es un vídeo de indignación, es un vídeo más bien explicativo, así que empecemos. El primer error al que nos podemos referir es la creencia equivocada de que el lenguaje inclusivo es algo individual, supuestamente liberal, que cada persona decide si pone en práctica o no y que en nada afecta al resto. Según ese punto de vista, cualquier persona que critica el lenguaje inclusivo no es más que alguien que se entromete en la vida de los demás queriendo mandarle o imponerle lo que pueden o no pueden hacer. Si eso fuera así, habría que preguntarse por qué como nombre se decidió poner lenguaje inclusivo, porque teniendo la palabra inclusivo se está haciendo un juicio de valores en el cual por lógica las personas que utilizan esa forma de hablar son inclusivas, o sea buenas, y las personas que no lo usamos somos excluyentes, o sea malas. Y si en ese nombre está connotada esa idea, cualquiera tiene todo el derecho del mundo a salir a defenderse y marcar los aspectos totalmente equivocados de esa forma de hablar, de esa lógica y de ese juicio de valores. Esto no sólo aplica a los proveres que utilizan esa forma de hablar, sino también habría que preguntarle qué están haciendo a los liberales y los libertarios, que parece que mientras que no les cobren un impuesto o esto no venga directamente desde el Estado, deciden estar totalmente pasivos y no hacer nada, ni siquiera un vídeo sobre el tema. El error número 2 sigue estando contenido dentro del propio nombre del lenguaje inclusivo, o sea que todavía no pudimos ni siquiera salir del nombre y ya tenemos dos errores, y en este caso es el uso de la propia palabra lenguaje. Normalmente dentro del campo de la lingüística, lenguaje se utiliza para definir a la facultad para comunicarse, mientras que el conjunto de códigos utilizados para hacerlo forma parte de la lengua. Para explicarlo más claro, todos tenemos casi que una capacidad innata para comunicarnos, a la cual le podemos llamar lenguaje, pero la forma a través de la cual nos expresamos es la lengua. Yo podría elegir hacer este vídeo utilizando palabras habladas, o también podría decidir aparecer utilizando señas. En ese caso estaría decidiendo entre dos lenguas diferentes. Si elijo utilizar palabras habladas, estoy poniendo en práctica el habla, que además si lo hago en español es habla hispana, o si lo hago lo hago en inglés es habla inglesa, y en el caso de que en mi país existieran diferentes formas de hablar o diferentes idiomas dependiendo de distintos territorios, le podríamos llamar dialectos. Al autodenominado lenguaje inclusivo no lo podemos categorizar en ninguno de estos puntos que mencionamos recién. En todo caso se le debería decir jerga, desde mi punto de vista, que es un tipo de vocabulario que se usa solamente entre las personas afines a un cierto ambiente, y si así fuera, y se le hubiera puesto un nombre que haga referencia a su ambiente, por ejemplo jerga hembrista, yo ahí no me sentiría con derecho a criticarlo, porque bueno, es algo que se le puso el nombre correcto para estar dentro de un círculo y que no tiene ningún juicio de valores que me afecte a mí. Relacionado con esto está el error número 3, y es el argumento equivocado de que muchos nos indignamos con el lenguaje inclusivo, pero si alguien dice malas palabras a nuestro alrededor, no decimos nada. Bien, a las malas palabras les decimos precisamente así, malas palabras, y si en todo caso hay palabras que están excluidas en nuestra forma de hablar, son esas. Desde que somos chicos, en nuestra familia y en las escuelas nos enseñan a no usarlas, y si se utilizan en ciertos ambientes, sabemos perfectamente que pueden causarnos problemas o que son indicativo de algo negativo realmente. De manera que no, no validamos el uso de las malas palabras de una forma hipócrita, sino que las tratamos como algo negativo, vulgar o incorrecto. Un cuarto error es el de anteponer la forma al contenido de la palabra, es decir, poner la apariencia de la palabra por encima de su significado. Pongamos un ejemplo. Supongamos que estamos explicándole matemática a una amiga y a un amigo y les decimos, ambos sabrán que 5 más 5 es igual a 10. Según el punto de vista del lenguaje inclusivo, nosotros estamos excluyendo a nuestra amiga porque ambos es una expresión en masculino. Pero si estuviéramos excluyendo a nuestra amiga, ¿qué sentido tiene que eligiéramos esa palabra? Ambos. Si en ese caso utilizamos ambos, es precisamente porque el significado hace alusión a que hay dos personas y el género masculino es el género de la palabra y no el género de lo que esa palabra define. Si el género de la palabra se tuviera que corresponder con lo que define, un hombre nunca podría ser la figura del equipo o la víctima de un robo o una persona y una mujer nunca podría ser el amor de tu vida o un ejemplo a seguir. Peor aún, desde los sectores feministas tendrían que explicar por qué entonces utilizamos palabras femeninas o masculinas para referirnos a cosas que en el mundo real no tienen género. ¿Qué hace que una pared sea femenina? ¿Qué hace que un auto sea masculino? ¿O qué hace que una mansión sea femenina y que el cielo sea masculino? Esos errores se deben a no entender cómo se han generado las palabras. Pero peor aún, si nos vamos a quedar con ese aspecto formal de las palabras, las personas partidarias del lenguaje inclusivo también deberían criticarlas en cuanto a etimología. Por ejemplo, en Argentina es muy común decir boludo como sinónimo de colega o de amigo, pero en un principio la palabra boludo se generó por referirse a los soldados más prescindibles en la batalla que dieron como resultado la conformación del país. Esos soldados utilizaban bolas como armas y estaban en la primera línea de la batalla. ¿Tiene sentido que alguien se ofenda cuando lo llaman boludo cariñosamente porque la forma de la palabra hace alusión a que es un soldado prescindible o porque posteriormente pasó a ser un insulto? No, no tiene sentido porque lo que realmente nos importa de la palabra es el significado, que hoy por hoy hace alusión a colega. El error es confundir a las palabras y tomarlas como si fueran emoticones en los que la apariencia se tiene que corresponder con lo que designan. O sea, a un emoticón cuando lo mandamos en el whatsapp intentamos por ejemplo que se corresponda con la forma de algo a lo que nos estamos refiriendo. Es todo formal, es todo en apariencia. Las palabras no son simplemente símbolos visuales sino también son referencias con un significado encriptado. Como dijimos antes, estos errores vienen por no saber cómo se forman las palabras y esto tiene que ver con el quinto error. Una palabra que nos puede servir en gran medida para explicar cómo se han formado otras es fútbol. Como bien sabemos, el fútbol es un deporte inglés que llegó a nuestro continente entre el siglo XIX y el siglo XX con el nombre real de fútbol, que claramente hace alusión a pelota y pie. Con el paso del tiempo, la pronunciación hablada derivó en que se empiece a desarrollar la expresión escrita fútbol, como lo entendemos hoy. Pero también sucedió otro caso curioso cuando se hizo la traducción balón-pie, que a la larga por su pronunciación hablada también derivó en el registro escrito balón-pie. De esta manera, pasando por una pronunciación que posteriormente tiene un registro escrito, es como espontáneamente, de manera orgánica, se han ido generando las palabras y para ser precisos habría que hacer honor al lingüista Jules Guilleron cuando decía que cada palabra parece tener su propia historia. En este caso, el error, el número 5 que estamos enumerando, es el asumir que las palabras se crearon mediante reglas rígidas cuando su generación es mucho más natural. De hecho, por ejemplo, hay palabras que se generan por aglutinación, como puede ser por ejemplo la palabra vaivén, que claramente viene de vaiviene. También, por ejemplo, se pueden generar a partir de lo que se llama eufonía, que es por ejemplo cuando a agua la consideramos masculina pero femenina al mismo tiempo. O sea, el agua está fría. La estamos llamando masculina y femenina a la vez porque si dijéramos la agua suena mal. Y también, por ejemplo, puede estar el proceso de metatesis que tiene que ver con que, por ejemplo, alrededor deriva de la palabra derredor que hace alusión a el contorno de algo y que por una cuestión de pronunciación ha terminado siendo más ágil llamarlo alrededor. También, por ejemplo, puede estar el tema de, bueno, justamente de cómo se han generado históricamente las palabras. Por ejemplo, en latín corbus hace alusión a cuervo y no tenía una versión femenina y una versión masculina porque el cuervo no era un animal que estuviera domesticado, al que a las personas se familiarizaran, digamos. En cambio, caballo y yegua sí tenía su versión ecuo y ecua precisamente porque era algo importante y en ese sentido entonces tenía su versión en femenino. De ahí, si ustedes se lo ponen a pensar, ellos no es algo que le dé exclusividad al género masculino porque en realidad cuando nosotros decimos ellos no estamos totalmente seguros de que se esté hablando solamente de varones, sino que también puede haber mujeres, mientras que ellas es exclusivo para mujeres. O sea, si hay un género que en todo caso tiene algún tipo de exclusividad es el femenino porque tiene palabras que son pura y exclusivamente para designarlas a las mujeres, mientras que en el caso de todos, ellos, ambos y demás, se puede estar hablando tanto de hombres como mujeres. Esto nos lleva al sexto error que es el creer que dentro de esta supuesta forma rígida en la que se crearon las palabras, la Real Academia Española sería un ente controlador o totalitario. Lo primero que habría que explicar es que la RAE recopila en función de lo que se empieza a decir y a escribir en enormes corpus y a partir de ese trabajo es que clasifica algunas palabras de diferentes maneras. Desde ahí es que algunas caen en desuso u otras que en principio parecen aberrantes terminan siendo aceptadas. Muchas personas partidarias del lenguaje inclusivo no entienden la contradicción en la que caen cuando afirman que la RAE acepta cualquier cosa pero sería totalitaria porque no acepta el lenguaje inclusivo. Cuando la RAE acepta cualquier cosa es porque lo recopila. O sea, hay que aceptar que al lenguaje inclusivo no todo el mundo lo está usando o no se usa en un considerable, en una considerable cantidad de espacios, mientras que otras cosas serán medio aberrantes pero se empiezan a usar y se empiezan a recopilar así. Primero se hablan y después se recopilan en artículos, en revistas, en diarios y bueno, la RAE lo recopila. Pero además las personas partidarias del lenguaje inclusivo no se dan cuenta que ellos no esperan la mera inclusión de una palabra que se hayan acostumbrado a decir sino en la inclusión de todo un modo nuevo de hablar que sólo practica un mínimo porcentaje de la población y con un claro sesgo cultural e ideológico. Si la RAE no da el brazo a torcer en este caso es precisamente porque todos los grupos que tienen aspiraciones que tranquilamente pueden llegar a ser totalitarias en algunos aspectos tienden a crear palabras con las que alabarse a sí mismos y con las que estigmatizar a sus enemigos. Bien hemos visto en el canal como la palabra gulag fue un invento de Lenin que en un principio significaba campesino descartable y la forma de hablar tiene un enorme impacto en nuestra forma de pensar de manera que se podría decir que no la RAE no es dictatorial de hecho es lo contrario en su funcionamiento tiende a evitar que un grupo ideologizado con aspiraciones bastante absolutistas en diferentes medidas nos laven el cerebro. El séptimo error relacionado con el desprecio a la RAE es despreciarla pero desconocer por completo cuál es el origen real del lenguaje inclusivo verdaderamente el lenguaje inclusivo tiene origen en una organización globalista totalmente sobrevalorada como lo es la ONU que hace alrededor de 10 años o más comenzó a repartir en los países de habla hispana unos panfletos llenos de afirmaciones tajantes injustificadas llamados guía para el uso del lenguaje no sexista que pueden encontrar por internet en pdf en el cual califican a nuestra lengua como machista sin justificarlo desde ningún punto de vista lo cual también habla del nivel intelectual de toda la ley la parte que legisla en nuestro país es que recibió eso y lo terminó aceptando sin ir a buscar un poco de información ni siquiera si vamos al caso la tarea de la RAE es recopilar mientras que la ONU sugiere sin tener ningún tipo de validez y si no que alguien me explique dónde estaba la ONU cuando los gobiernos de eeuu gran bretaña y españa decidieron meterse a buscar armas de destrucción masiva en irak mataron a un millón de personas y después salieron como la chilindrina diciendo iji ojo resulta que no había armas de destrucción masiva pero alguien también me puede explicar por qué si la RAE es dictatorial en el español por ejemplo no se suprimieron nunca la enorme cantidad de palabras que vienen de un origen musulmán que es alrededor de un 8% de todo nuestro vocabulario o por qué no suprimieron chocolate por ejemplo que es una palabra que viene directamente de los dialectos de los pueblos originarios o por qué en españa siguen existiendo el catalán el gallego o el ejuquera que incluso puede ser anterior al latín y también todo lo que tiene que ver con los anglicismos y los galicismos o también por ejemplo todos los dialectos que se mantuvieron de los de los pueblos originarios que probablemente en la zona del sur de américa es a donde donde más se mantienen todavía hasta el día de hoy claramente si bien la RAE no es perfecta está siendo acusada de cuestiones que no cuadran un octavo error que se puede mencionar es el de lo poco natural que resulta el lenguaje inclusivo dentro de la lingüística y más precisamente de la gramática a lo largo del tiempo varios teóricos fueron especulando sobre la posibilidad de ciertas normas universales que podrían explicar que podrían aplicarse a la forma de hablar una de las observaciones en las que se basaban por ejemplo es que ciertas personas al sufrir accidentes que dañan cierta parte de su cabeza pierden la facultad del habla entonces empezaron a teorizar sobre el tema de una forma universal más allá de las diferencias significativas que pueden tener los idiomas en su superficie y además de esto entonces lo que se dice es que la búsqueda de agilizar la forma de hablar o de economizar lo que decimos estaría enmarcada en esta forma universal que se busca al hablar y si estuvieran atentos es lo que sucede cuando surgen palabras como las que vimos balompié es un claro ejemplo porque por ejemplo se empieza a pronunciar mp precisamente porque nos resulta más ágil pronunciarlo de esa manera porque la m y la p tienen en los labios tienen una cierta forma parecida de pronunciarse o si no también puede tomarse como ejemplo la palabra abogado que deriva del latín advocatus o sea el abogado se toma como una palabra completa en cambio en cambio advocatus es una palabra más compuesta que etimológicamente junta a ad que tiende a referirse a otra palabra y vocatus que hace alusión a lo vocal en ese caso o sea el significado es directamente etimológico desde el latín y no se bajó de esa manera al español sino que se se pasó mutó a una palabra sencilla o sea abogado no tiene complejidad como si lo tiene advocatus que en realidad está compuesta de dos partes una de las reglas curiosas que puede ser un ejemplo de esa búsqueda de agilizar la lengua es el hecho de que tenemos establecido normalmente la forma sujeto acción objeto por ejemplo cuando decimos maría fue a comprar el pan y no decimos el pan fue comprado por maría no nos resulta tan ágil hablar todo el tiempo diciendo el pan fue comprado por maría que fue y el camino fue caminado por ella o sea no nos resulta es más o sea se me acaba de complicar un montón para poder armar una frase porque no resulta ágil y probablemente no resulta ágil por nuestra forma de razonar en la que tendemos a razonar que una determinada acción lleva a un determinado resultado esto es lo mismo o sea con el lenguaje inclusivo yo los desafío que ustedes busquen a personas usando ya sea el todes o usando el todos y todas y van a ver que realmente se traban sobre todo cuando usan la e o si no se olvidan y vuelven a usar de repente el genérico masculino todo para después volver o sea no no hay manera y algunas personas ya lo usan a cena hace años y aún así no les resulta ágil no lo pueden poner en práctica de una manera orgánica en el noveno error podemos hablar de la incapacidad para entender la dinámica de la forma en la que hablamos en muchos casos por ejemplo uno puede decir tengo dinero y como vemos claramente no es necesario aclarar la persona ni el género ni el número porque ciertas oraciones dan lugar a la presencia de un sujeto tácito o sujeto latente de la misma manera que no siempre todo lo que se menciona tiene que estar explicado de manera completa en una oración por ejemplo cuando decimos el jinete va cruzando el desierto a toda velocidad la realidad es que después de escuchar esa frase la mayoría de la gente se imagina un sujeto sobre un caballo esto explica cómo la dinámica de nuestra forma de hablar permite que a veces no todo esté mencionado pero esté incluido o connotado en lo que se dice otro claro error el décimo es la arbitrariedad con la que se decidió que la e es supuestamente neutra y por lo tanto inclusiva por ejemplo esta supuesta regla en la que la o es para lo masculino se rompe por completo en nada más y nada menos que la manera en la que nos identificamos ya sea como mujeres o como hombres y la regla también se rompe por ejemplo en dos palabras como padres y madres o entre mamá y papá que uno esperaría que si hay una regla rígida que pretende segregar a lo masculino con lo femenino y demás en ese caso tendrían que estar sí o sí esas letras y no aparecen y otra cosa o otro aspecto en donde no aparecen que es muy curiosos en los nombres en los nombres propios cosa que no tiene sentido porque los nombres fueron ya desde muy antiguamente incluidos como sustantivos propios fueron incluidos por lingüistas estoicos sin embargo los nombres más conocidos o más comunes de hombres por ejemplo son juan jose y luis y ninguno tiene esa regla ninguna tiene una o que vaya a definir a la persona como masculino y si bien en el caso de la mujer puede aparecer maría como uno de los nombres más comunes también hay una enorme cantidad de nombres que no cumplen con eso y que de hecho derivan de palabras masculinas como por ejemplo rosario o amparo obviamente que nadie que use el lenguaje inclusivo tiene tampoco la más mínima respuesta para esto porque como vemos nuevamente no se aplica ninguna regla rígida a las palabras sino que cada una tiene su propia historia juan por ejemplo deriva de juan o de juan que a su vez deriva de juan con y otro error más el número 11 dentro de las acusaciones que se hacen al array en este caso es cuando se marca que en inglés el artículo no designa género y que muchas palabras de esa manera son neutras por ejemplo en el caso de de teacher no en ese caso sucede esto y entonces un poco como quien salzan al idioma inglés como una forma muy muy inclusiva de hablar y yo tampoco me voy a meter así en la idea chauvinista no de decir que la forma inglesa de hablar no es buena porque los anglosajones esto y aquello pero claramente esa idea demuestra lo limitado del inglés que tiene la gente que marca eso porque tarde o temprano al comunicarse en inglés va a haber que utilizar he she his her o him o her lo cual indica que el inglés no está exento de la división de géneros además de que en el mundo inglés si existen ciertas o sea si existieron ciertas organizaciones que hacen hoy hicieron una tarea similar a la de la real academia como lo fue la royal society y de hecho sí sí se ha sugerido la creación y el control de una lengua como lo ha hecho wilkins cuando creó una nueva lengua que quería poner en práctica sólo porque a él se le había ocurrido y no porque surgiera espontáneamente de los pueblos y de su cultura que es en donde realmente surge algo como la forma de hablar entonces tampoco uno va a venir acá a hacer una cruzada contra lo inglés y demás pero se suele usar esa idea de que en inglés se incluye solamente poniendo unos mínimos ejemplos y es mentira y eso también habla de cómo las diferentes lenguas han tenido que tomar las mismas las mismas maneras de comunicarse y que no se cumple lo que se dice desde el lenguaje inclusivo el error 12 es un error que sucede cuando mucha gente desprevenida y sin datos le responde a la gente que quiere incluir el lenguaje inclusivo que deberían primero preocuparse por tener inclusión con las personas discapacitadas antes de que antes de sobre las cuestiones de género esto se suele tomar con un argumento que ya está quemado no porque mucha gente sobre todo los boomers tienden a dar esta respuesta como ustedes usan la y pero no le ponen rampas a las personas que la necesitan porque van en silla de ruedas frente a eso se suelen dar respuestas que esquivan tomarse el tema en serio como entonces hagan las rampas ustedes activen ustedes sobre este tema o cuestiones así por el estilo pero en este caso tenemos que explicar que según el propio concepto feminista de la interseccionalidad que se manejó dentro del propio feminismo no existe la mujer genérica porque lo que se dice es que una mujer occidental blanca no sufre el mismo tipo de opresión que una mujer de descendencia afroamericana y en los principales libros donde se trata el tema la discapacidad es una de las condiciones de las que se habla cuando se explica de grupos más marginados que otros es decir que según el propio criterio que se mueve dentro del del feminismo aún cuando no tienen razón si la tuvieran no están tomando bien sus propias prioridades porque efectivamente le están dando prioridad a personas universitarias del primer mundo y no están pensando por ejemplo en las personas que tienen todo otro tipo de problemas por ejemplo las discapacitadas que ni una forma de ubicarse en una determinada calle tienen si son ciegas porque no hay manera de que puedan de ninguna manera saber qué dicen los carteles el error 13 es más bien algo que se hace deliberadamente y con mala intención que es el uso ideológico del lenguaje inclusivo muchas veces van a ver que las personas que lo usan cuando tienen que referirse a algo malo se van a referir usando lo masculino y cuando quieren mencionar algo bueno van a usar lo neutro en ese caso realmente se parece a cuando anteriormente dijimos que todo grupo va a querer alterar la forma de hablar para beneficiarse a sí mismo y además esto va a durar va a dar lugar a que ciertas personas quieran hacer avivadas no como decir que cuando alguien habló de todos tomándolo como genérico la mujer no estaba incluido por ejemplo si alguien dijera los políticos de tal partido son corruptos no va a faltar la persona infantil que diga la mujer en ese caso no está incluida entonces las mujeres de ese partido no son corruptas es obvio que el encimamiento de personas hablando de diferentes maneras en una sociedad no funciona lo cual también deja claro la pasividad de los sectores liberales libertarios que no se animan a salir a decir nada de todo esto porque cada uno habla como quiere el error 14 tiene que ver con las equivocadas comparaciones que se suelen hacer alrededor de los países por ejemplo al creer que los países que están bien económicamente lo estarían porque practican algunas palabras que son neutras y también la ignorancia de que algunos países realmente misóginos en realidad si tienen una lengua neutra o sea es el típico argumento por un lado de que si si hay países que están mejor económicamente o que tienen menos pobreza que nosotros hubieran habrían conseguido eso gracias a que tienen una lengua neutra cosa que no tiene que ver tiene que ver con medidas económicas y con cosas así y en segundo lugar que me van a decir de los lugares que tienen una lengua neutra pero en donde suceden cosas que los feministas deberían estar condenando de la peor manera hacia las mujeres como el control mediante apps para saber a dónde están las esposas de los hombres en tiempo real no qué pasa con eso tiene una lengua neutra pero pasa eso al mismo tiempo cómo se explica y otro error el número 15 es la falsa idea de que existen palabras que son más importantes que otras esto se suele decir cuando por ejemplo le marcamos a los que usan el lenguaje inclusivo que por ejemplo los hombres también nos referimos a nosotros como personas y en ese caso es femenino entonces se suele dar una contestación de que es una palabra poco importante o que es una entre muchas o sea se le suele dar a las diferentes palabras un nivel de importancia que es imposible establecer porque las palabras cambian constantemente importancia según el ambiente en el que se usan según la situación en la que se usan además de que por ejemplo es como decir que un número es más importante que otro o sea no no se puede no se puede decir que hay una palabra además de que por ejemplo en un diccionario se puede comparar palabras que están en una cierta cantidad frente a otras que figuran en otra cantidad pero nada tiene que ver todas las palabras que figuran en un diccionario con el vocabulario promedio que usa la persona que además como decimos dependiendo del ambiente en el que lo usan varía mucho entonces bueno estos son 15 argumentos que hablan de errores en el lenguaje inclusivo que para mí sirven para que se deje de chicanear alrededor de este tema así que bueno espero que les sea útil y bueno gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo